Música Vamos a invitar a todos los presentes a disfrutar de un mapping sobre la fachada donde se podrá apreciar el pasaje de las grandes figuras del quehacer cultural en la historia del departamento de Soriano. Música 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 Hay una movida cultural sin igual que necesita ser dotada de instalaciones acordes a los nuevos tiempos. Aquí nacieron grandes exponentes de nuestra cultura y sin duda con esta magnífica obra, con esa magnífica remodelación apostamos a que sigan surgiendo artistas con el nivel que siempre se ha caracterizado a Soriano. Es nuestro desafío desde el gobierno departamental respaldar a los referentes de la cultura porque Soriano es cultura y esta es una casa para todos. Solo resta disfrutarla y que siga siendo terreno fértil para cultivar nuestros mejores valores culturales. Muchísimas gracias. Música Bien, en el momento queda oficialmente inaugurada la remodelación de la Casa de la Cultura de los Ceres Música ¡Gracias! Música 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 Música